Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Excelente lunes, miles de bendiciones. En breve les dejaré un video increíble, corto, pero muy conciso. Algunos tips sobre cómo lograr bajar esos dos kilitos que queremos. Dos kilos nada más para el siguiente fin de semana, para la fiesta que viene. Algunos tips de qué puedes hacer. Cosas prácticas, cosas rápidas y efectivas. Dale un vistazo. Hasta luego. Cosas prácticas. Cosas prácticas.